en universitario, pero yo está consolidado, pero puede, va camino a consolidarse la selección peruana también. Cristófer González fue un muy buen partido, Cristófer González. No me gustó mucho, la verdad, lo de Concha, espero más de Concha. Yo sí siento que hizo un buen partido. Fue el mejor del partido, pero no destacó como lo venía haciendo. Sí, claro, pero teniendo en cuenta que ha mejorado. Fue la mejoría de la primera fecha a la segunda, con Jairo Concha mucho más claro, más preciso, distribuía muy bien el balón. Así que sí me parece que fue un buen partido para Jairo, pero me quedo con Valera, porque finalmente universitario se quedó con los tres puntos. Sporting Grisal lo empató. Muy bien, vamos a ir en orden y vamos a empezar hablando. A ver, ya está la pregunta, entonces, ¿quién fue el mejor jugador, no? ¿Quién fue el mejor jugador de la fecha? Así que nos pueden escribir a nuestras redes y ahora vamos a arrancar hablando del partido entre Sporting, Cristal. Hizo, hizo un mejor partido para mi gusto, Melgar de Arequipa. Vamos con ese partido. Canal exclusivo de Movistar TV.